Muy buenas, hermanos y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde, bueno, seguro que ya, como podéis ver, estoy yo más anticuado que yo que sé, ¿vale? Pero, realmente lo veo necesario porque me parece estúpido, me parece muy estúpido que la gente se equivoque en esto, ¿no? La gente, pues, que se equivoca en esto, pues, es que, muy mal, muy mal, pues, le puede coger y le puede ir a dar las gracias a su profesor de primaria y de mientras, mientras le está dando las gracias, le puede clavar un cuchillo ahí en todo el pecho, ¿no? Bueno, pues, nada, vamos a dejarnos de bromas porque mucha broma no es. Esto es simple. Nosotros en primaria, ¿vale? Nos explicaron la jerarquía de las operaciones. Primero los paréntesis, luego las potencias, luego, bueno, raíces, ¿no? Porque no veíamos en primaria. Multiplicación y división, luego de multiplicación y división, la suma y la resta, pero siempre, siempre, siempre tenemos que ir de izquierda a derecha, no sé por qué he puesto esa voz, no me lo preguntéis, ¿vale? Pero, ahí está la cuestión. Tenemos que ir siempre de izquierda a derecha, respetando la jerarquía, ¿vale? Es decir, si nosotros aquí tenemos una división y una multiplicación, como podemos ver, siempre, siempre se hará antes la división, es decir, lo que está a la izquierda, antes que la operación que está a la derecha, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, por, por, por lo tanto, por lo tanto, esto debería de dar 9, ¿vale? Si no nos da 9 es porque algo hemos hecho mal, ¿vale? Algo hemos hecho mal. Perfecto. Entonces, pues, vamos a coger y vamos a ir respetando la jerarquía de las operaciones. La jerarquía de las operaciones es la siguiente. Yo cojo, ¿vale? Y puedo hacer esta división, pero no la voy a hacer de momento, ¿vale? Y ahora, esto de aquí, ¿qué me da? Esto de aquí me da 3, ¿vale? Pero, ojo al dato, ahora, ¿cómo lo hago? Uy, se me ve el reflejo. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Un beso, os quiero. No sé por qué se me ve ahora el reflejo. Empezamos de aquí y hacemos 6 dividido 2, que nos da 3, y 3 por 3, que nos da 9, ¿vale? Bueno, ya sabéis que tiene que dar 9, y no puede existir ningún tipo de duda. Claramente este vídeo está destinado a los más pequeñitos de la casa, a los más chiquitines, a los más enanos, pero me parece que existe esta duda, es un poco terrible, ¿no? Es un poco terrible que esto haya llegado a ser, pues, viral en muchos casos. Bueno, viral ya hace mucho, pero da igual, porque es que es sencillamente estúpido. O sea, tendríamos que coger, tendríamos que ver, y dices, pues, muy bien, tío, o sea, esto, quien no sepa hacer esto es un poco lamentable. Pero, aún así, esto va súper bien, ¿por qué? Porque que se haga viral un vídeo de estos implica que muchos, 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 muchos niños aprendan, ¿vale? Y eso es súper, súper, súper importante, ¿vale? Porque estoy seguro de que muchos niños habrán aprendido, gracias a este acertijo, acertijo, no, a esta tontería, a este error que se ha hecho viral, ¿vale? Han aprendido gracias a eso más que gracias a lo que hacen en clase, ¿vale? Y me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado porque yo también soy lotente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludote a todos. Un saludote a todos. Un saludote a todos. Un saludote a todos. Gracias.